Detrás de cada familia nicaragüense que lucha por salir adelante, suele haber casi siempre una pequeña empresa familiar en el comercio, en la producción y en los servicios. Pero las dificultades de acceso al crédito representan uno de los principales cuellos de botella que impide crecer a estas pequeñas empresas. Magnor Salazar conversó con mujeres productoras y pequeñas empresarias que están venciendo esos obstáculos con el servicio que les brindan las empresas de microfinanzas. Y nos cuenta la historia. Este reportaje es patrocinado por Financiera Finca. Para muchas mujeres, fundar su propio negocio representa la única salida de la pobreza. Conseguir el financiamiento inicial es muy difícil por las restricciones del acceso a la banca comercial. Salvadora Mejía forma parte de las mujeres que reman contra la corriente. Tengo dos hijos varones, ellos trabajaban, verdad, y pues a mí me preocupaba mucho porque mis hijos, pues, ustedes saben que me gustaba que ellos anduvieran trabajando largo de la casa. Entonces yo pensé, verdad, meterme a este negocio. Y yo platicaba con ellos y llegamos pues a un acuerdo que íbamos a hacer una... este negocio, verdad, que ahora ya lo tenemos. Hay que montar ese último colchón a la camioneta y hay que ponerle carpa porque hace que llueva. Sus ahorros le permitieron arrancar con un negocio de venta de camas y espejos, pero pronto necesitó financiamiento. Yo tenía apenas ahorrado en ese tiempo mil dólares. Eran ahorros míos. Y de esos mil dólares, pues, fui a ver a hacer ya los espejos. Comencé sin vehículo, verdad, yo alquilaba el vehículo para uno de mis hijos. Y así se fue, verdad, por un año, dos años. Después ya de allí ya comencé yo a buscar, verdad, los créditos. Ella no podía cumplir los requisitos de los bancos. Por eso recurrió a una empresa de microfinanzas. En ese entonces, pues, quizá yo no tenía un respaldo de algo de los bancos grandes. Usted sabe que los bancos grandes, pues, piden una garantía grande. Y en ese entonces yo no la tenía. Y entonces, pues, yo le agradezco a Dios, verdad, que fundecer. Me extendió la mano, gracias a Dios, verdad. Esa financiera, pues, la gerenta muy buena, los promotores. Comenzaron a abrirme puertas, verdad. Mi primera promotora fue Kenia. Ella me solicitó, el primer crédito fueron seis mil dólares. Y año, para un año, año siguiente lo hice un poquito más alto. Y el año, tercer año, ya de trabajar, verdad, ya fue de diez mil dólares. Y allí, pues, yo he ido trabajando ya. ¿Este último crédito de cuánto ha sido? De veinte mil, veintidós mil dólares. El negocio de Salvadora es una empresa familiar que emplea a sus hijos y nueras. Tengo un hijo que se llama Roger. Él es agente vendedor y es colector. ¿Ve? Y tengo, ahora tengo ya, tengo cuatro empleados, pero de la misma familia. O sea, tengo dos hijos en venta. Tengo un yerno en venta. Tengo mi hija menor, es la que lleva la contabilidad del trabajo. Tengo una nuera que es la colectora del norte. O sea, trabajamos todo. O sea, se paga como que fueran ellos empleados de otra empresa. Para las empresas de microfinanzas, apostar por las mujeres representa un negocio rentable y sostenible. Definitivamente el crédito a las mujeres es una apuesta necesaria. Las mujeres en general son las dueñas de los negocios de comercio y servicios y en general negocios pequeños. Negocios microempresariales. Las señoras que van al mercado a vender fruta, a vender distintos productos, gente que tiene pulperillas en los barrios. Incluso las mujeres están a cargo de aquellos negocios de servicios de venta de comida. Los negocios que no se ven en el día, pero que por la noche proliferan en las distintas ciudades del país. Entonces las mujeres están a cargo de esos negocios. Un análisis de Funides realizado en marzo de 2016, basado en el Censo Económico Urbano y el Censo Nacional Agrícola, indica que menos del 40% de las medianas, pequeñas y microempresas son encabezadas por mujeres. Lo que por experiencia podemos observar es que las mujeres en general son personas que, un poco por su rol en la sociedad, en las familias, están más acostumbradas a tener una visión del largo plazo, ver la vida con cierta perspectiva hacia el futuro y no pensar solo hasta el próximo sábado. La tendencia también se manifiesta en la zona rural. María José Benavides acomoda los productos de su pulpería en El Coyolar, una pequeña comunidad en Diriomo, Granada. Le empecé, verdad, con medio quintal de arroz, medio quintal de azúcar. Después me metí a trabajar con Finca. Bueno, y Finca me ha abierto las puertas. Principié a trabajar con ellos con 15 mil pesos. Ahora ellos me prestan hasta 100 y pico de mil. Es cuando estoy mejorando. ¿Cuáles son los negocios que usted tiene? Las dos mototaxis. Que ese es un negocio, verdad, que yo recojo el dinero diario, verdad. Y tengo el negocio de la pulpería y tengo un negocio de cerdo también. María emplea a sus dos hijos en el negocio. Cuando yo compré mis motos, mis hijos no sabían manejar. Y en verdad pasé una dificultad fea porque no había a quien me manejara mis motos. Pero después ellos se fueron a aprender y entonces ya ellos me trabajan a mí. Yo los veo a ellos, verdad, después de ser mis hijos, son mis trabajadores. Porque yo les digo a ellos, esas motos, les digo yo, es cierto, son mías, les digo. Pero ustedes tienen que pagarme el alquiler de las motos, les digo así a ellos. Rosa Martínez dirige un negocio de diversificación de cultivos en la comunidad de La Bolsa Masaya. El negocio mío es sembrar lo que se llama que es yuca, maíz, pipián, sandía, lo que se llama plátano, ayote. Todo lo que es verdura, pues, para comercializar. ¿Cómo empezó la idea? Usted me dice que desde los 16 años comenzó a ser agricultora. Correcto. Desde la edad de los 16 años yo comencé a sembrar con mi esposo lo que es la agricultura. A veces los hacía muy duro sacar eso para poder salir adelante. Nosotros encontramos un banquito en el Coyol, es al lado del Capulín, ese Coyol. Sacamos, comenzamos a sacar, fui yo a presentarme a uno de ellos y saqué un préstamo. Yo me siento muy orgullosa. Rosa es la cabeza de una pequeña empresa familiar. Trabajo con mis nueras, trabajo con mis cuatro varones y ninguna de ellas se me ha dicho, no voy a ir, todas vamos a trabajar. Aprovechando los créditos otorgados por las empresas de microfinanzas, estas mujeres aseguran que han mejorado sus ingresos familiares. Antes vivía en una pobreza horrible, pero ahora yo me siento que yo he cambiado gracias al Señor. Yo digo que estoy mejor que antes, porque estamos trabajando, financiando y lo financia más la financiera FDL y trabajamos más. Empezamos sembrando solo una manzana, licenciado. Ahora estamos sembrando siete manzanas y tenemos allá sembrados seis manzanas, que son cuatro de maíz y las dos de plátano que se están sembrando. Por eso yo digo que sí, que vamos a prosperar y seguimos adelante. Yo comencé, pongamos con un, así, con uno quizás veinte juegos de espejo. Hoy no, hoy ya tengo cien espejos, cien camas y esto me iba levantando cada día. O sea, ya tenemos una cartera bien grande, bien grande para cobrar. Te doy los tamales, mi amor, vení para acá, ¿qué vas a llevar? El perfil de la mujer como cabeza de familia la convierte en una deudora responsable. Las mujeres que tienen negocios más establecidos, que tenemos en los mercados, que son vivanderas, que tienen sus pulperías, las atendemos a través de créditos individuales. Pero de igual manera son buenas pagadoras, son más responsables y utilizan sus recursos y sus ingresos no solo para capitalizar el negocio, sino también para atender a la familia. Usualmente estas mujeres dedican buena parte de sus ingresos para la educación de los hijos, para la alimentación de los hijos, para la salud de los hijos. También atendemos a emprendedoras nuevas que recién entran en el mercado, por ejemplo en el sector de comercio, como comerciantes. Y allí típicamente los montos son un poco más bajos que por ejemplo en crédito agropecuario, que también ofrecemos, donde tradicionalmente encontramos más hombres como clientes. Pero de todos modos le podemos decir a todos los clientes atendemos en función de la capacidad de pago que tienen a las necesidades financieras y buscamos no sobreendeudar a los clientes y por eso adaptamos los montos a su capacidad de pago. A pesar de las experiencias positivas, los negocios comandados por mujeres suelen estancarse y enfrentan nuevos desafíos. Patricia Padilla es la vicepresidenta de ASOMIF. El problema de las MIPIM entre mujeres es su crecimiento, es decir que no pasan de ser micro. La mayor parte, de 30% en la micro, pasan a ser pequeñas 9.7. ¿Qué significa micro? Que tener de 1 a 5 empleados. Puede ser que sea 1, ella misma. La pequeña de 6 a 30. La mediana de 31 a 50 y más de 50 es la grande. Ese es el gran desafío con las mujeres, hacerlas crecer. Tenemos clientas mujeres muy exitosas con negocios ya grandes, pero definitivamente tienen que hacer un esfuerzo superior al que hace el hombre. Por su doble rol en su casa, de atención a los hijos, de atención al hogar y de empresaria. Eso les impide tener un crecimiento más fuerte. Lo otro tiene que ver con la educación, ¿verdad? También las mujeres tienen emprendimiento y el acceso y la posibilidad de educarse más también es una limitante para ellas. Las tasas de interés siguen siendo altas, pero la competencia entre las microfinancieras las empuja a ampliar la cobertura a zonas rurales y a reducir los intereses. En las ciudades, generalmente del Pacífico, ahí están todas las instituciones y ahí estamos atendiendo a los micro y pequeños empresarios. Muchas veces encontramos un cliente que está siendo atendido por otra institución. En el sector rural la situación cambia. En el sector rural la presencia de estas instituciones es menor. Nosotros desde que nacimos, hace más de 20 años, tenemos una vocación y una tecnología a atender el sector rural. Definitivamente porque es el sector de menos ingresos y de menos servicios. Y nuestra tecnología y nuestro aprendizaje ha sido atender ese sector que igual tiene un impacto en el desarrollo del país. Competimos, yo diría, por un lado a través de tasas de interés, eso en parte es el tema, y también por agilidad y velocidad en el servicio. Eso claramente es un tema que importa mucho a nuestros clientes también. El tema que a través más nos preocupa y que a todos nos debe preocupar ahí es evitar que los clientes, que muchas veces no saben cómo calcular a través de su capacidad de pago, manejar ese tipo de información, que los clientes no terminan sobreendeudados. Esa es la responsabilidad que todos tenemos. El acceso a financiamiento es una pieza clave en la lucha por salir de la pobreza. Lo consideran una herramienta, pero que funciona como toda herramienta cuando le da buen uso. Si sos una buena administradora, ¿verdad? Tienes la posibilidad de ir creciendo. Y también si te sabes endeudar. No es lo mismo una mujer que no tiene recursos para manejar su negocio, o que no tiene un negocio, que una mujer que ya lo tiene. Entonces, efectivamente, el hecho mismo de otorgarles el crédito, y además asistencia técnica y capacitación a estas mujeres, les permite irse desarrollando. Mucho, mucho más que una mujer que no tiene acceso, que no está en el circuito financiero. Estos pequeños préstamos hacen una gran diferencia en la vida de las mujeres que logran encauzar su emprendimiento. Yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Y a Fundacer, que han tenido la confianza, la confianza en mí fue, ¿verdad? Y en las demás mujeres, de ayudarlos que crezcamos. Yo como mujer me siento apoyada. ¿Por qué? Porque ya tuve ese fracaso que necesitaba de ese motor. Y ahí me fui, ahí encontré la solución. Lo abren las puertas para que nosotros salgamos adelante. Y mírenme a mí, le digo, ¿cómo he salido adelante? Le digo, ¿por qué? Le digo, porque ellos ya tienen una confianza en mí. María, Salvadora y Rosa planifican el crecimiento de sus pequeñas empresas. Yo lo que quiero es pagar en esto, porque tengo ahorita un monto. ¿Ves? Pagar este monto y sacar un monto personal para comprar un vehículo, una camioneta para sacar mi producto. ¿Cuáles son mis planos? Seguir adelante, trabajando con la financiera más que todo. Yo le digo a las mujeres, ¿verdad? Hoy en este día que sigamos adelante, que solo es tener valor y conseguir, ¿verdad? Lo que uno quiere. Si usted quiere tener una meta, pues depende de usted. Este reportaje fue patrocinado por Financiera Finca. Esa es la historia de estas tres mujeres que aspiran a seguir prosperando en sus pequeños negocios. Asomif tiene 25 empresas de microfinanzas afiliadas con 203 sucursales y una cartera total de 337 millones de dólares. Las mujeres empiezan a tener mayor peso en el acceso a estos servicios, pero ahora enfrentan el reto de capacitarse con más y mejor asistencia técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!